Listo. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Julián Tubón González, soy de la CEA Antioquia y bueno, la idea de hoy es simplemente contarles a través de mi experiencia y digamos mi historia de vida hasta este punto, hasta mis 28 años que tengo ya, como básicamente uno puede y tiene que arriesgarse a las oportunidades cuando aparece, ¿cierto? Bueno, voy a hacer un recorrido simplemente por mi vida, un poco mis orígenes en principio de la CEA, después todas las cositas que uno va afrontando en todo este recorrido en el que llevo ya, que ahora estoy en, lejos de Colombia, trabajo en Arabia Saudita, que es un país bien raro para nosotros en términos culturales, pero bueno, entonces, continuemos, ¿cierto? Bien, entonces. Soy Julián Tubón, conozco a Cono desde, prácticamente desde sus orígenes y desde siempre he estado mirando y estoy mirando, pues, como es toda la actividad. También me decidí convertir en voluntario de Cono hace mucho tiempo y colaborar con todo lo que pueda desde, desde lo que pueda, ¿cierto? Porque eso es lo que significa ser un voluntario, estar ahí presente y cuando se dé la oportunidad de poder colaborar, pues, ayudar y estar ahí y prestar, pues, las capacidades que uno tiene para, para lo que se pueda, ¿cierto? Bien. Entonces, bueno, entremos en materia. Me quedé en el municipio de La Ceja y, bueno, listo. Soy hijo de Abigail y de Rodrigo. Mi padre es una, la familia de mi padre siempre fue, siempre ha estado muy relacionada con el campo. Mi padre tenía una finca cafetera hace muchos años y mi madre siempre fue una mujer muy de, de urbanidad, entonces, digamos que vengo de dos mundos, uno muy a, muy agropecuario, muy agrícola, muy de fincas, muy de, del campo colombiano, que es bien hermoso, que es verde, en comparación con esto aquí, que siempre, eso es pura arena, uno no se alcanza a imaginar lo hermoso que es todo ese verde, todo ese montón de plantas, todo eso, allá en Colombia. Tener todos esos árboles ahí cerquita, mangos, aguacates, lulos, que no existen por acá y casi en el mundo no los conocen, pero bueno, entonces vengo de esas dos, dos personas muy diferentes y, pues, dieron origen a esta belleza. Bueno, crecí en la ceja, con estas dos raíces, entonces conozco la parte rural de la ceja, en donde Cono ha hecho varios proyectos y por eso precisamente me interesó mucho ser parte de Cono como voluntario y, pues, también me creí ahí, en esa urbanidad. Entonces, de estas dos cosas, yo siempre, pues, me interesé de parte del mundo natural, de esta parte de fincas y eso siempre me impresionaba muchísimo ver, por ejemplo, todo el ciclo del café. Me parecía hermoso, me parecía una cosa muy particular o, por ejemplo, los ciclos simplemente de las, de los pollitos, de las gallinas, los huevos, todo esto. Todo ese mundo de ciencias naturales siempre me fascinó demasiado y, pues, mi mamá, como les decía, mi papá tenía una finca, entonces por ese lado medio conocía, empecé a resolver con el mundo natural, pero también mi familia, por parte de mi papá, vivió siempre en San José, entonces siempre estaba por allá. Saludos, saludos a Julio y saludos a todos los que se conectan, gracias. Bueno, y por otro lado, pues, estaba mi mamá, mi mamá trabajaba en el Hospital de la Ceja y ahí empecé a ver o a entender cómo era, como el mundo organizacional, o sea, cómo existen instituciones, estoy hablando de cuando era muy pequeño, estamos hablando de cinco o seis años y veía como, bueno, listo, existen como instituciones, como la sociedad, como que se organiza, porque en el campo, en el mundo de las fincas y esto, uno ve que la sociedad está organizada, pero es el campo y todo está como, sí, ahí están los sembrados, pero en el campo casi no se ve gente, mientras que en las ciudades sí se ve gente, o en los pueblos, ciudades, se ve gente todo el tiempo, entonces es como muy diferente, bueno. Bueno, entonces simplemente les quería comentar que de ahí vengo y yo diría que, bueno, fui creciendo, fui creciendo y por allá como hasta, diría que la primera oportunidad que yo tuve, una de las primeras grandes oportunidades, porque la idea es esto de hablar de cómo arriesgarse a esas oportunidades, digamos que una de las grandes oportunidades y la primera que yo tuve, así como que puedo decir como yo la tomé, como ese tipo de decisiones que uno toma, que son bien importantes, porque esa toma de decisiones es lo que lo lleva a uno a construir criterios, a hacerse responsable también de esas decisiones que uno mismo, que son bien importantes tomarlas cuando uno es joven, empezar a tomarlas desde joven para que en la adultez uno ya sea más seguro de sí mismo. Bueno, una de las primeras decisiones que yo tomé fue pertenecer al equipo de atletismo de ahí, del municipio de La Ceja, entonces, entonces hay gente conectada a La Ceja y se recuerdan que yo corrí un montón, bueno. Y si no, pues bueno, por ahí también participé en ese equipo de atletismo y fue una de mis mejores experiencias. Yo tomé la decisión, me invitaron, yo fui, corrí y la idea era formar, de ser parte del equipo del pueblo, en ese tiempo pues La Cejara más pequeña y entonces quedé seleccionado para ser parte del equipo que de pronto iba a ir a unos juegos se llamaban intercolegiados en esa época. Entonces, pues había que presentarse, hacía una selección de los pelados que mejor tuvieran tiempos y resulta que quedé seleccionado, entonces dije, no, pues vamos a entrenar. Afortunadamente allá conocí a muy buenos amigos, muy buen entrenador que se llama José Santos y este hombre, pues hombre, le tenía un carisma bellísimo. Yo de él también aprendí muchas cosas, aprendí muchísimas cosas porque, bueno, vamos para allá. Lastimosamente cuando tenía cuatro años, La Ceja tuvo, en la época de los, a finales de los noventas y principios de los dos mil hubo mucha violencia paramilitar en La Ceja y alrededor de los municipios de Oriente Tioqueño también hubo muchos problemas con grupos paramilitares y de guerrilla. Y bueno, pues en una de esas, a mi padre lo indicaban de que era guerrillero y nos dimos cuenta, esa historia después nos dimos cuenta como en el 2008, que eso fue lo que pasó porque en 1996 lo asesinaron y nosotros nunca supimos la verdad hasta que en 2008 hubo todo este proceso de reincorporación de justicia y paz, pues nos dijeron la verdad, ¿cierto? Que eso fue lo que pasó, que los indicaron de guerrillero y que por eso lo mataron. Y bueno, las historias tristes de Colombia que todos sabemos, casi todos en Colombia tenemos esa, estamos con, tenemos alguna historia relacionada con la violencia que hemos vivido y por eso es muy importante que vemos ese cambio hacia la paz y hacia comprendernos todos, ¿cierto? Pero bueno, siguiendo, pues entonces sí, perdí a mi padre cuando tenía cuatro años, lo recuerdo con mucho cariño, afortunadamente mi madre y la gente que lo conoció siempre, yo soy muy preguntón, entonces preguntaba siempre por él y todos me dan, me decían más o menos cómo era, entonces tengo una imagen súper, muy positiva de él. Y bueno, resulta que por el hecho de haber perdido a mi padre tan joven, no sé, yo siempre me sentía muy inseguro de todo, ¿saben? Era difícil, era difícil como estar seguro de algo, por eso para mí fue muy importante cuando tenía como 14, no, como 12 años cuando pude ser parte de este equipo de atletismo, para mí fue algo como wow, o sea, sí puedo ser, o sea, puedo estar ahí, en un equipo y en otra, como en otra familia, o sea, tenía a mi familia, sí, pero otra cosa independientemente de la familia. Entonces, pertenecía a este equipo de atletismo y en el equipo de atletismo, ahí, en ese equipo, comprendí como la importancia de esas pequeñas victorias, de esas pequeñas victorias, de tener eso de entrenar un día, o sea, si uno entrena un día y termina un entrenamiento y lo hace bien, después de ese entrenamiento se siente muy bien, o sea, uno siente que se está construyendo. Yo creo que de ahí empecé a comprender que uno tiene, que si uno quiere una meta, que si uno tiene un sueño, tiene una meta, tiene que prepararse, tiene que trabajarle, tiene que, es un camino de pequeños pasos, siempre se dan pequeños pasos hacia una meta. Y por eso, pues, prácticamente era eso, era entrenar toda la semana para ir después a Medellín, o a un pueblo, a algunas de las fiestas del mango, del maíz, de la piña, en cualquier municipio de Antioquia, a correr y tratar de ganar, ¿cierto? Tratar representando a la ceja. Eran situaciones muy divertidas, cuando yo estaba tan pequeño, para mí eso era súper bueno, o sea, era muy divertido ir, tener esta experiencia de, no, me estoy preparando, me estoy preparando, y eso que algunas veces me fue muy mal, y eso es parte del aprendizaje, ¿cierto? De la parte de formarse, y a veces no nos va a ir bien, a veces no nos va a ir bien, a veces no vamos a ganar la carrera, no vamos a estar ni de primeros, ni de segundos, ni de terceros, a veces llegaba de octavo, pero también tuve la oportunidad, después de mucha preparación, de quedar de primero, y eso es muy bueno cuando uno puede, digamos, tener esas victorias. Y, pero, para obtener esas victorias, pues está este camino que es paso a paso, paso a paso. Yo creo que ahí empecé a entender eso. Entonces, una de las primeras grandes oportunidades que tuve fue pertenecer a este equipo. Ahí, bueno, estuve en el equipo de atletismo, es como desde mis 12 años hasta los 17. Resulta que cuando, pues estuve mucho tiempo, entonces viajé bastante por muchos municipios de Antioquia, pero resulta que por allá cuando ya me estaba, estaba en el colegio, yo me formé casi siempre en educación pública, en los colegios públicos de ahí, de la ceja, y resulta que en los últimos años del, van apareciendo, ¿cierto? En la vida siempre van apareciendo oportunidades que uno tiene que arriesgarse. Entonces, ahí es donde yo vengo con este. Imagínense que Indeportes Antioquia, cuando yo estaba como en 11, justo apareció un programa de Indeportes Antioquia que estaban ofreciendo preuniversitarios para los deportistas del oriente antioqueño, y lo estaban dictando en una, en la sede de la Universidad de Antioquia, sede de Oriente, que en ese tiempo era muy nueva, en ese tiempo era pequeña, que no tenía una, ahora son un montón de edificios súper grandes, súper bonitos, en ese tiempo eran como uno o dos edificios nada más. Entonces, imagínense que, pues, salió este programa, nos lo ofrecieron, a mí me lo ofrecieron, y yo, pues, mi mamá, mi hermana, ya me habían venido hablando desde hace un tiempo como, hey, vos qué, qué vas a hacer después de tu, de tu, pues, después de que acabe el colegio, querés estudiar, querés hacerle, y pues, ahí creciendo desde los 12 para allá, yo ya me había venido formando la idea de que, pues, pucha, yo tengo un sueño, tengo un sueño grande, y ese sueño grande para ese pelado de esa época, pues, mi sueño grande era como, bueno, yo quiero estar, yo quiero entrar a la universidad, porque era, para mí era una cosa muy, muy, muy grande, ¿cierto? Era, voy a entrar a otra estancia, a estudiar algo que me guste, pero ni siquiera sabía todavía que quería estudiar, ¿cierto? O sea, apenas estaba como formando la idea de estudiar. Entonces, esa idea de la universidad, de ese sueño, pues, lo fui creando durante varios años ahí, y con ayuda de muchas personas. Por ejemplo, mi hermana, hay veces, ella es mayor, y ya estaba en la universidad también, así como yo también quiero estar allá, porque mi hermana está allá, y se ve que es chévere, y la pasa bueno, y aprende. Y a mí también, pues, me ha gustado mucho aprender, entonces me fui. Resulta que esta, mi hermana, hay veces, me tomaba, me invitaba a la universidad, me decía, ay, vení, porque es que no vamos a la universidad un rato, y la conoces, y te metes a una clase ahí, igual, pues, ahí te meto en una clase y no hay problema. Y efectivamente me metió, yo, había muchas opciones, uno puede llenarse de miedos, y decir, bueno, qué miedo, o ser tímido también, no hay nada malo en ser tímido, no hay nada malo en tener miedo. La idea es no ser, no dejarse opacar por esos miedos, no dejarse, sí, achiquitar, volverse pequeño por los miedos, no, no puede, incluso ser así, simplemente tener la personalidad para llegar y ver cómo son las cosas. Bueno, entonces resulta que yo aceptaba las invitaciones y me iba y me metía a esas clases, no entendía nada, pero me fascinaba también el hecho de que había gente que estaba estudiando eso, ¿cierto? Bueno, entonces, esa construcción de ese sueño grande de estudiar en la universidad, la construí durante esos años, incluso viendo también a mis otros primos de mi familia, que también habían sido profesionales, que estaban estudiando, que era un camino bueno. Y bueno, resulta que apareció esa oportunidad de Indeportes Antioquia. Varios amigos míos dijeron como, no, qué pereza, no, qué pereza estudiar más del colegio. Y para mí, a mí, qué gratis, un preuniversitario, por Dios, de una. Y de la Universidad de Antioquia también que lo estaban dando con Indeporte, hasta nos daban los libros. Yo dije, no, de una, para las que sea. Teníamos que ir todos los fines de semana, como durante cuatro meses a la sede de Oriente. Y yo recuerdo que varias veces hasta me iba en bicicleta, para entrenar. O sea, como en ese tiempo también era atleta, entonces nos íbamos en bicicleta hasta la sede de Oriente, que queda como a 12 kilómetros de las cejas, si no estoy mal. Y nos íbamos así en bicicleta, tranquilos, vamos para darle. Afortunadamente tenía un par de amigos que también estaban muy interesados. Y pues entró, nos colaboramos y nos dábamos ánimo, como ahí sí vamos a hacer ese preuniversitario. Qué bueno estudiar, está, listo. Entonces nos fuimos, hicimos ese preuniversitario con ánimo, ¿cierto? Porque ahí viene la otra cosa. O sea, si uno quiere ese sueño, pues entonces hay que hacerle los pequeños pasos. Si uno quiere ganar la carrera, tiene que entrenar. Si uno quiere aprender a tocar una canción, pues tiene que practicar, practicar. La constancia es muy importante para lograr los objetivos que uno siempre espera en la vida. Entonces, obviamente se necesita mucha paciencia. Hay veces es difícil, siempre va a ser difícil, pero la constancia, la constancia lo permite que uno confíe en uno mismo, ¿cierto? La confianza de uno mismo nunca se puede perder. Y si hay veces uno va a desfallecer, pues tiene que parar, pensar que se puede. Así el sueño se va muy grande, pero siempre construir en función de ese sueño. Entonces simplemente terminamos el preuniversitario. Y bueno, llegó la hora de la verdad. Yo, bueno, listo, ¿qué me voy a presentar? Resulta que escogí, como me gustaba todo este mundo de ciencias naturales y como organizacional, dije, bueno, pues hay unas opciones de como una ingeniería, listo. Entonces me decidí por ingeniería biológica y también mi ingeniería. Estaban las dos opciones en universidades públicas, porque también ahí es donde uno tiene que mirar su abanico de posibilidades, ¿cierto? Entonces mi abanico de posibilidades era mirar las universidades públicas, porque para privada, pues es más, no siempre tiene que ser muy consciente del abanico de posibilidades que hay. Siempre hay posibilidades, el detalle es que uno también tiene que ser realista. Y pues en ese realismo, pues tiene uno que no limitarse, porque muchas veces eso es lo que pasa. Como, ay, yo quiero estudiar, pues es que no tengo dinero, yo quiero hacer esto, pero no puedo. No, yo quiero estudiar, pero es que yo no tengo madera para eso, a mí nunca me fue bien. Nada, las limitaciones, no, no puede ser enemigo de uno mismo. Uno siempre tiene que ser amigo de uno mismo, uno tiene que ser quien se potencia. Entonces, cuando uno es capaz, ¿cierto? Cuando no, pues tiene que recorrir amigos, recorrir a su familia, decir, hey, pues que es que yo tengo madera para eso. Y le digan, sí, sí, claro que sí, adelante, ¿cierto? Adelante, a veces uno necesita esos empujoncitos cuando uno tiene esas inseguridades. Bueno, entonces, decidí por ingeniería biológica, vi en ingeniería. Y resulta que la carrera, pues no estaba ahí en la sede de Oriente de la Universidad de Antioquia, que era la que tenía más cerquita. Solo estaba en Medellín. Entonces, empecé a pensar como, uy, hijo de madre, Medellín. Ah, carajo, es la ciudad. No conozco a nadie, no tengo amigos, yo no sé qué. Entonces, ahí me empecé a llenar de motivos, ¿cierto? O sea, uno siempre se está ahí como llenando de motivos. Como, ay, no, yo no sé qué. Pero al final yo como, no, pero ¿qué? O sea, yo quiero, al final yo quiero estudiar esto. Yo quiero estudiar esto. Incluso también a veces pensé como, ¿será que yo soy capaz? ¿Será que yo soy capaz allá con toda esa gente? ¿Ya hay mejores estudiantes? No, nada. A la final dije como, bueno, listo, presentémonos. Vamos a darle. Entonces me presenté. Obviamente ese examen es muy, es asustador. Los exámenes de universidad siempre son asustadores. Cualquier examen es asustador. Pero es como al principio de la carrera. Entonces te pones en la línea de salida y también estás re asustado hasta que empiezas, ¿cierto? Bueno, entonces me presenté, lo hice, lo... Y al final resultó en unos días, me dijeron meses, no meses, no, semanas, me dijeron que había pasado. Entonces ya, Julián se fue para Medellín, ¿cierto? Listo. Resulta que... Con esto, por ejemplo, me gustaría apuntar y hacer ver que en este universitario, en esta oportunidad que me dieron, yo empecé con varios compañeros. Éramos varios los atletas. Varios empezaron conmigo. Otros desde el principio dijeron que no querían, no querían aprovechar esa oportunidad. Y otros empezaron y a la semana, o a las dos semanas, pues empezaron a faltar, pues porque no querían, se aburrieron, porque eran todos los días de semana, porque era mejor estar el viernes pachagueando y no madrugar el sábado, ¿cierto? Y ahí es donde también hay que hacer un gran paréntesis. Y es que uno tiene que aprovechar esas oportunidades para probarse a uno mismo que uno tiene que lograr las cosas. Que la constancia logra esos sueños, esos pequeños pasos hacia el sueño que uno quiere. A esos sueños que uno se pone para tres años, para cinco, que es muy importante en el proyecto de vida, siempre tener esas metas ahí claras, ¿cierto? Bueno, entonces, pues, con esto del universitario les quería decir que esos amigos que no terminaron, pues, qué lástima, pero se perdieron una oportunidad muy buena. Entonces, la reflexión es que hay siempre que uno se embarca en esos proyectos, hay que terminarlos. La idea es siempre terminar esos proyectos. Bueno, ¿estás listo? Llegué a la universidad, empecé en la universidad y, obviamente, llegué al pelado de la ceja. A la universidad, gente de toda parte, compañeros de clase de muchas partes del país y muchos pelados de Medellín, de colegios muy buenos. Entonces, empezaron las primeras clases, en los primeros semestres fue difícil, fue difícil, no era fácil. Porque fui consciente, empecé a ser consciente de que, de que realmente, gracias a la, acabo de ver aquí en el chat, de que no era fácil. O sea, realmente venía de la ceja, no, eso es una educación no tan buena. Había gente muy buena de colegios privados que tenían mucha experiencia, o sea, que habían alcanzado a ver temas que yo no había visto. Entonces, digamos que esos primeros semestres fue difícil, pero me puse a estudiar bastante porque yo también tenía que nivelarme. O sea, si esta gente lo comprende, yo también tengo que comprenderlo. O sea, ya me metí y vamos a darle, ¿cierto? Entonces, resulta que como a mitad de carrera, como el quinto semestre más o menos, pues ya había, ya, ya, imagínense, yo iba en quinto semestre y iba bien, iba bien. Había ganado las materias y esto, pero, pero en quinto semestre yo empecé, me empecé a sentir mal, o sea, empecé a sentir mal. Llegué a un punto en el que estaba viendo las materias y sentía que no sabía por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. O sea, me empecé a llenarte de un montón de temores, un montón de inseguridades ahí alrededor mío. Empecé a pensar que, ¿para qué estaba estudiando la carrera que estaba estudiando? Si se iba a encontrar trabajo, que si, que si era bueno, o sea, estaba esperando que alguien me dijera que era bueno. Ni yo, yo, yo realmente no estaba reconociendo que era bueno, sabiendo que estaba cumpliendo con los objetivos de ganar las materias, de ganar los exámenes. Pero aún así me daba, o sea, era como una autocrítica muy grande. Que la autocrítica no es mala, pero cuando es perjudicial, cuando te limitas y es, se empieza a hacer un problema. Me estaba llenando de miedos, de miedos que en ese presente no podía resolver. Como por ejemplo, ¿será que sí encuentro trabajo después de mi carrera? Pues no, es un miedo que no podemos resolver ahí. Primero tienes que acabar la carrera, primero tienes que acabar lo que empezaste, ¿cierto? Para poder responder esas preguntas. Entonces, en ese momento que estaba como tan, que todos estos miedos y todas estas inseguridades me generaban tanta tristeza, pues llegó el momento en que tuve que pedir ayuda, ¿cierto? O sea, hay veces uno no puede con todo y llegó un momento en el que no aguanté y empecé a comentarle a mi familia, a mi hermana, a mis amigos, los más cercanos obviamente, con los que uno puede generar ese tipo de confianza. Y les dije, bueno, empecé a decir, simplemente algunos importantes escucharon, entonces simplemente pues también escucharon, pero no había, no podían darme una solución, porque a veces no saben, ellos también tienen de punto de vista de inseguridades y no saben qué hacer. Pero llegó, llegué hasta alguien muy sabio, mi hermana afortunadamente está muy sabia y me dijo algo como que, ¿qué me sacó? Me dijo, no, pues es que, o sea, no hay necesidad de que te preocupes tanto, tienes que darle. Y me ayudó a conseguir cierta ayuda, a entender que no se puede ser, que este tipo de preguntas no las podía responder ahora, que tenía que terminar, que tenía que trabajar. Porque pues si mi sueño era entrar a la universidad y era acabar, o sea, era ser profesional, pues tenía que darle. O sea, que ya estaba viviendo mi sueño, pero vivir los sueños no significa que es llegar a una meta y nada más, no. Vivir los sueños es que uno construye todo su sueño y lo vive y entiende lo maravilloso al final de lograr ese objetivo, ese logro, ¿cierto? Bueno, pues resulta que luego de entender que no podía, de que esas inseguridades no me estaban ayudando para nada en lograr mi objetivo de seguir con mi carrera, Entonces, resulta que, bueno, dije, no más, vamos a darle, vamos a trabajarle, vamos a seguir viendo las materias sin miedo. Y se abrió una oportunidad, ¿cierto? Se abrió una oportunidad muy grande. Porque aquí la gran reflexión es que no está mal sentir miedo, pero no puedes dejarte llevar por los miedos, ¿cierto? Muchas veces los miedos lo único que hacen es nublarte ese abanico de posibilidades, de oportunidades que está frente a ahí, pero porque estás tan concentrado en ti, no lo ves, tan concentrado, tan, tanto, tanto, tanto en tus miedos que no alcanzas a ver todas esas oportunidades. Entonces, resulta que acabé, o sea, resulta que intenté salir paulatinamente de esas inseguridades y se me abrió una oportunidad muy grande. Resulta que un profesor de una materia que estaba viendo estaba buscando unos estudiantes de semestres más, más, más de quinto, sexto semestre para hacer monitores de una materia de noveno semestre. Entonces, yo simplemente dije como, uy, ¿será que sí soy capaz de eso? De noveno semestre, es una como que, como que no he visto un montón de materias para eso. Pero, pues, precisamente esa era la idea, que fueran de semestres muy anteriores para que hubiese un relevo generacional. Entonces, pues, me arriesgué con otro amigo. Tenía muy buen amigo, muy buen amigo en esa época, todavía somos muy buenos amigos. Y, pues, nosotros nos miramos y dijimos como, bueno, listo, vamos, vamos a darle, ¿cierto? Entonces, fuimos y, pues, listo. Empezamos a aprender un montón de cosas de laboratorio, todo un semestre aprendiendo todas estas cosas de laboratorio, que incluso aprendiendo cosas de bioreactores, que son las cosas con las que trabajo ahora en este laboratorio, que, por cierto, estoy en el laboratorio. Y, pues, bueno, empezamos el camino de aprendizaje, ¿cierto? Obviamente, el profesor nos dijo, hey, pues, es solo para aprender, o sea, es solo para aprender, esa es su ganancia. La ganancia es que es conocimiento. Entonces, pues, nosotros también decimos, bueno, bueno, ¿qué más, Omejuan? Listo. Pues, vamos a darle, ¿cierto? O sea, la ganancia es aprender, entonces, es aprender. Muchas veces uno también tiene que ser así. Muchas veces las ganancias no son algo monetario. Bueno, el conocimiento es algo que no tiene precio. Y cuando alguien, una persona, saca de su tiempo, da de su tiempo para enseñarte algo, es algo muy valioso. O cuando tú sacas de tiempo para enseñarte algo, también es algo muy valioso, es algo que estás entregando. Dedicar tiempo, dar tiempo, es algo muy valioso, que casi no sabemos valorar. Pero bueno, siguiendo, resulta que, bueno, listo, nos fuimos, nos arriesgamos, tal hora, estuvimos los seis meses, aprendimos mucho, yo aprendí mucho, incluso le aprendí a quitar el miedo al laboratorio, a maniobrar cosas, a trabajarle a estos aparatos de bioreactores, a trabajar con sensores, todo eso que uno, hay veces no aprende solamente leyendo, también se necesita meter la manito, ¿cierto? Todo ese know-how, el conocimiento de cómo se hace. Entonces, bueno, nos fuimos, nos fuimos para allá, aprendimos, y resulta que el segundo semestre, el profesor dijo como, bueno, me conseguí unos recursos, y pues les tengo una buena noticia. O sea, resulta que ya les voy a pagar, les voy a pagar así sea un poquito, pero un poquito, eso nos servía, era muy poquito, pero nos servía para, pues, por lo menos para comprarnos uno que otro pastelito de la salida de la universidad, ¿cierto? Y entonces, fue muy divertido, porque igual, y muy gratificante también, como fue, pues, trabajar también tiene estas, o sea, el habernos arriesgado, pues, sin interés, pues, al final pudimos, reconocieron nuestro trabajo, y pues, ya nos dieron algo, ¿cierto? ¿Qué bueno? Entonces, también es otra reflexión, es otra reflexión que hay veces, muchas veces, como los voluntariados, uno no necesariamente tiene, no necesariamente siempre hay que recibir cosas, uno tiene también que dar, y dar también es parte de ser agradecido con la vida, ¿cierto? Agradecer por lo que la vida le da a uno, y uno agradecerle a la vida también, brindando lo que uno puede dar, ¿cierto? Bueno, desde sus capacidades, ¿cierto? No dar de lo que no tiene, no dar de sus capacidades. Bueno, listo, terminamos ahí, y de ahí para allá, pues, mis inseguridades fueron cambiando, ya tomé mucha seguridad, porque esto me dio mucha seguridad, el poder trabajar ya con lo que hacía, ya mis miedos cambiaron, y yo creo que los, antes los transformé como en, pues, madre, yo soy capaz, o sea, como, sí soy capaz, ya trabajo con lo que se supone, estoy aprendiendo, sí soy capaz de hacer las cosas. Entonces, apareció por allá un proyecto de café, un proyecto de trabajar en cafés en comunidades rurales, y, pues, obviamente, no fue que, ay, Julián, no, pues, te vamos a ofrecer este proyecto a ti, porque te ves muy juicioso. No, no, hicieron una convocatoria, porque las oportunidades en la vida hay que buscarla, ¿cierto? O sea, uno siempre tiene que ir en esa búsqueda, en esa búsqueda de buscar lo que uno quiere. Entonces, apareció un proyecto por ahí, ese proyecto, pues, resulta que a casi nadie le gustaba, porque era un proyecto que implicaba de que te fueras toda una semana para el campo, para la zona rural, en las zonas rurales del sur de Antioquia. Entonces, pues, nadie, ninguno de mis compañeros de carrera les gustaba el proyecto, les gustaba el proyecto porque les daba como temor de que perdieran mucha clase, de que se atrasaran, varios temores, ¿cierto? Ellos eran los que tenían esos temores. Yo también los tenía, pero, pues, yo dije como que, ah, pues, vengo y me desatraso, ¿sí? Vengo y me desatraso y si algo, pues, presento el examen después solo. Y así me arriesgué y simplemente acepté este trabajo y me fui por allá. El trabajo consistía en hacer experimentos científicos de fermentación de café en las zonas rurales de Antioquia. Y también lo acepté porque yo vivo enamorado del campo. Pues, también, es la verdad. Vengo de ahí, de la ceja. Yo, eso me recordaba mucho mi familia, a mí, las granjas, el olor de las matas. No sé ni cómo explicar eso, pero sí, sí. Algo me llamaba que tomara eso, que me arriesgara hacerlo. Y, pues, lo hice. Y ya. Y aprendí mucho también. Aprendí, fui muy feliz. Afortunadamente, también era, yo por mí lo hacía gratis, pero también era un trabajo como auxiliar de investigación ahí en la universidad. Entonces, pues, era como que, bueno, sí o qué. Obviamente, allá también fue difícil. Fue difícil, siempre hay problemas dentro de ese proyecto. Fue difícil porque tuve algunos percances con personas que eran muy complicadas trabajar. Era bien difícil. Pero, o sea, fue difícil en un punto. En un punto también me sentí como, yo por qué estaba haciendo esto. Pero, 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 después de que ves que todo eso tiene frutos para ti, de que has aprendido, de que te sientes bien, de que sientes que estás haciendo algo positivo. Como era eso allá de ir a enseñar, como veas que esto, este café se puede fermentar, se puede hacer de esta manera. Eso puede generar otros perfiles, otros perfiles para generar cafés especiales. Después de que uno ve que le está, que es uno de mis grandes sueños, que es, de mis grandes sueños, porque todavía tengo sueños, uno nunca puede dejar de soñar, ¿cierto? Que es como transmitir conocimiento a toda esta gente del campo, que pues hay veces lastimosamente en nuestro país que tiene muy poca conectividad entre el campo y las ciudades. Entonces, toda esta transmisión de conocimiento en este proyecto yo lo pude hacer como enseñarles un poco desde la ciencia cosas ahí en el campo. Para mí fue bellísimo. Uf, yo creo que fue de las mejores cosas más hermosas que pude hacer ahí. Y pues, yo creo que de ahí también me enamoré de este otro gran sueño, porque también tengo sueños, de algún día poder llevar el conocimiento y la ciencia más cerca al campo. Pues, ese es uno de mis grandes sueños, vamos a ver cuándo lo puedo hacer verdad, ¿cierto? Bueno, pero listo. Entonces, de ahí estuve en ese proyecto y ya, me gradué, ¿cierto? Listo, salí de la universidad, me gradué, resulta que pues me gradué. Y como siempre, uno se gradúa y ya pues llega a otro mundo, llega al mundo real, que, bueno, al mundo real. No siempre está en el mundo real, pero llega a este mundo de trabajador, ¿cierto? De trabajar. Ahora vamos a desempeñarnos como profesionales. Y eso es otro cambio completamente. Eso también genera muchos miedos también. Porque uno piensa de que, no, buena madre, no tengo experiencia, en estos trabajos piden experiencia, y yo no sé qué, y yo no sé cuántas. Se empieza a generar uno de motivos y de limitaciones. Pero bueno, sí, para el campo lo mejor, sí. Bueno, entonces resulta que pues yo empecé a conseguir trabajo también, me presenté a varias empresas. En unas no pasaban, en otras empezaban los procesos, pero no quedaba. En ese tiempo, durante ese tiempo, se me fue yendo como un año y medio. Un año y medio en todo ese tiempo. Y durante ese año y medio, imagínense, uno año y medio intentando como encontrar el trabajo que en realidad quiere, y no lo consigue, ¿cierto? Entonces, obviamente, genera uno inseguridades, empieza a pensar uno que uno no sirve. Pero, aunque estén esos pensamientos que, a veces es normal tenerlos, porque no es, es normal tener miedos. Es normal tener inseguridades. Pero lo importante es no quedarse ahí. Lo importante es no dejarse llevar, sino tener, ser uno, tener esa confianza en sí mismo y decir, como no, vamos, sigamos, sigamos trabajándole y sigamos aprendiendo. Entonces, durante ese tiempo, pues, me metí a cursos virtuales, de estos de Coursera o de IDX. Me mantenía conectado en el mundo, porque para eso sí nos sirve muy bueno toda esta tecnología y toda esta conectividad que tenemos ahora. Me metí a cursos virtuales, aprendí a cosas virtuales, de manera virtual. Iba a muchas exposiciones en Medellín, porque en ese tiempo estaba viviendo en Medellín. Mientras estaba todo el tiempo también viendo opciones, ofertas laborales. Incluso también estaba pensando en ese momento y durante la finalización de mi carrera, yo siempre pensé y tuve ese gran sueño también de empezar. Como ya había, listo, ya hice mi sueño de hacer mi carrera. Pues entonces empecé a pensar como, bueno, yo, yo, no sé, me quedó cortico. Entonces, pues, me cortico en el sentido como de, bueno, ya quité este sueño. Entonces, ¿cuál es el otro sueño? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Entonces, el sueño que siguió fue que yo quería trabajar en la industria biotecnológica de Colombia y quería también trabajar, tener la experiencia de estudiar en el exterior. Entonces, durante ese año y medio me dediqué, muy juicioso también, a aprender inglés, a buscar oportunidades afuera, en internet. En buscar, 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 buscar oportunidades. Encontré varias becas, me presenté, me rechazaron. También presenté examen de inglés. Una vez no me fue bien, después me preparé mucho mejor para que me fuera bien y lo pude lograr. Pude lograr los puntajes. Entonces, diría que hay que tener mucha persistencia. Hay que tener mucha persistencia. Muchas veces uno no puede, lo importante es no desfallecer. Esa es la gran, la gran, digamos, la enseñanza. Uno, si quiere algo, tiene que luchar por ese algo, pero no solo de palabra. También tiene que construirlo, ¿cierto? Entonces, hay que sentarse, estudiar, tener paciencia y listo, va. Entonces, simplemente, durante todo ese año y medio me dediqué a eso. Durante todo ese año y medio también, como aprendí cosas, entonces empecé a trabajar también con un tío, intentando dar ideas. Después también me fui por donde otro, otro primo mío, muy, que tengo una relación muy buena, en el campo de él. Entonces iba a su finca y le proponía cosas, ¿cierto? O sea, así como, hey, no, ¿y por qué no intentas hacer esto? Eh, no, o sea, soñaba con él, porque él también tiene sus sueños. Pero entonces intentaba ahí, y también colaborarnos los dos en ese sueño, ¿cierto? O sea, en ese sueño de construir cosas. Para mí era construir cosas. Pero, y también le iba trabajando mi sueño de prepararme. Listo. Resulta que después de año y medio y de buscar ofertas, logré encontrar un trabajo en Cali relacionado con lo que quería. Con bioreactores, con biotecnología. Y, pues, yo creo que no tuve que pensarlo mucho. De una, tenía que tener una, me daban una semana para trasladarme de Medellín a Cali. Y yo creo que lo pensé solo un día. Como, bueno, yo llevo todo este tiempo en una búsqueda de algo que a mí me gustara. Tengo que cambiar de ciudad. Voy a estar lejos de mi familia, voy a estar lejos de mis amigos, voy a estar lejos de todo. Pero es lo que quiero. Así que, para adelante, vámonos. Boom. Entonces acepté y me fui para Cali. Y allá viví dos años. Aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo. Estar solo no es fácil. Siempre es difícil. Y, bueno, resulta que ahí ya estaba metido, pues, en lo organizacional y toda la cosa. Así que, pues, llegó un momento en el que dije, como, bueno, ¿es mi sueño qué? O sea, sí, trabajar es importante. Trabajar está siempre. Pues, vamos a trabajar toda nuestra vida. Todo el tiempo estamos trabajando. Pero, pues, ¿qué tal si...? ¿Dónde está ese sueño? O sea, ¿dónde está ese sueño? Ese sueño que alguna vez se me vino a la cabeza de trabajar, de estudiar en el exterior. Yo qué hice con ese sueño, ¿dónde lo dejé? Entonces empecé a pensar en él. Y dije, no, pues, vamos a otra vez a retomarlo. Vamos a retomarlo. Como el año que llevaba en Cali. Entonces empecé a trabajar por los laditos. Por los laditos ese sueño. Como, bueno, listo, me voy a volver a presentar. Voy a buscar qué opciones hay. Y, bueno, ahí otra vez tiene uno que volver a barajar el abanico de posibilidades, de oportunidades. Y, bueno, decía, como, bueno, listo. Si quiero volver a estudiar, hay opciones en las que simplemente o tengo que aportar dinero y poner a estudiar. O, pues, busco las oportunidades que puede haber en el mundo, en algún lugar del mundo, en el cual me puedan ofrecer una beca, hacer una maestría. Es difícil. No les digo que fueron poquitas horas en internet. No, no les voy a mentir. Fueron buscando muchas horas. Y, por cosas de la vida, una vez yo vi esta universidad en la que ahora trabajo. Y resulta que, gracias a Juan David, por acá estoy viendo que me escribiste. Muchas gracias. Y, pues, encontré esta universidad. El problema es que era en Arabia Saudita. Y yo en ese momento llegué y dije como, ¿y eso dónde es? O sea, ¿dónde es Arabia Saudita? Primero que todo, ¿dónde es Arabia Saudita? O sea, sí se sabía que era por allá donde nos llegan solo noticias de que eso es un país que está al lado de un montón de países que se mantienen en conflicto, que se mantienen peleando, que el petróleo, que ya no sé qué, que el misil, que ya no sé qué, que bla, 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 bla. Todo ese montón de noticias que nos llegan por las redes, que la mayoría son malas porque no son noticias positivas sobre los lugares. Porque la mayoría de noticias son para informar cosas graves, ¿cierto? Como a la gente de acá le llegan noticias de nuestros países, especialmente de nuestro país, que son de malas, ¿cierto? Es lo mismo. Para ellos, Colombia, hay veces ni siquiera saben dónde queda Colombia. Ah, pues, qué bien, eso, qué bueno, qué pena que me distrae, listo. Entonces, pues, listo, ¿sí? Mucha gente aquí no sabe ni siquiera dónde queda Colombia, les comento, pero bueno, yo ya los ubico y les digo más o menos dónde queda. Bueno, entonces simplemente me arriesgué, dije, bueno, me voy a presentar, vamos a presentarnos. La beca era muy buena, era muy buena. Yo ya me habían, ya me habían, ya me habían, yo ya me había presentado a varios, ya me habían dicho que no. Y yo, pues, vamos a presentarnos a esta, ¿quién quita? ¿Y cuál, pues? Qué afán. Ya tenía, ya estaba todo, ya había superado los pequeños pasos para este sueño que era lo del examen de inglés, lo de un montón de papeles que hay que sacar. Ya, ya que, ya presentémonos, ya que, vamos, si el sueño se estudia en el exterior, vamos a darle con toda y vamos a tener esa experiencia. Entonces, listo, tomamos la, el riesgo. Yo dije, bueno, sí, mandé los papeles y resulta que al ratito, al dos meses me contactaron, me dijeron, bueno, vamos a hacer entrevistas. Entonces fue un proceso largo, como de seis meses. Seis meses en entrevistas yo vivía así como, ay, joder, ¿será que sí? ¿Será que soy bueno? ¿Será que no? Que, ay, 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 normal, las inseguridades normales, pero pues no, igual, siguiendo la vida, ¿cierto, pa? Y ya, de un momento a otro me dijeron, bueno, sí, muchacho, véngase. Quedó aceptado. Y yo dije, oh, por Dios, qué bueno. Entonces, listo, ya, ya ando por aquí, ando por aquí en Arabia Saudita. Es un país, obviamente cuando me iba a venir, incluso mi madre me decía que qué país tan raro, que si no me daban miedo las diferencias culturales, que qué esto, que aquello. Yo, no, no, ¿por qué? Uno tiene que aprender. Cuando uno ya sale, uno tiene que aprender también que aquí, tanto ellos, ellos saben que uno es diferente a ellos y pues uno también tiene que comprender que uno es diferente a ellos, pero pues hay una tolerancia en cuanto a respetar todas estas costumbres, tradiciones. Aquí es completamente una religión diferente, son musulmanes, nosotros, la mayoría en Colombia son católicos. Entonces, todo esto ya es aquí en nuestra universidad en la que estoy, somos gente de un montón de gente del mundo en la cual pues uno aprende en la que la tolerancia y el respeto es muy importante para que todos podamos vivir como en paz y en armonía, ¿cierto? Bien, y ya, pues aquí ando en mi sueño, en este sueño de estudiar en el exterior. Ha sido muy bueno, sinceramente, ¿qué quiere que les diga? Y quiero que se llenen, porque pues estoy hablando a mis compatriotas, a mis colombianos, quiero que se llenen de confianza, porque muchas veces en Colombia uno no tiene la confianza para sentirse valioso como colombiano. Quiere que les diga la verdad, los colombianos somos una cultura bellísima, somos una cultura muy, 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 con una resiliencia muy grande. Somos prácticamente, aquí nos quieren mucho. Realmente aquí los colombianos que han venido porque somos muchos y aquí los árabes hablan súper bien de nosotros. O sea, nos quieren porque somos juiciosos, porque trabajamos, porque no hacemos problema. Entonces, porque siempre estamos pensando cosas muy positivas, a pesar de los problemas que tenemos, siempre estamos pensando cosas muy positivas y siempre viviendo muy al norte. Entonces, yo sinceramente les quería decir que siéntanse muy orgullosos de su cultura, siéntanse muy orgullosos de que tienen una energía y han crecido en un lugar con una energía que nos permite ser muy, 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 muy fuertes para llevar a cabo nuestros proyectos. Así que no dejen de soñar, por supuesto. Mi gran sueño, ojalá que algún día lo haga. Es poder hacer cosas con el campo. Ojalá algún día pueda coger todos esos residuos de la ceja, todos esos residuos que generan de domésticos y del campo y poder convertirlos con una mosquita que desde hace muchos años llevo por acá estudiando. Yo creo que no se ve. Ah, sí, por acá. Por acá tengo un espécimen que lo recolecté cuando estaba en Cali. Y bueno, pues algún día hacemos ese proyecto por allá. Lo importante es que uno no puede dejar de soñar, ¿cierto? Cuando vuelva, miramos que sea así, ¿cierto? Bueno, yo creo que ya no es más. Les quería comentar eso. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a Kono por dar este espacio para hablar de mí. Es bien difícil hablar de uno. Y bueno, a toda la gente que se conectó, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ese apoyo, esas felicitaciones. Uno por acá extraña mucho la casa. Extraña mucho a sus amigos. Mucho a la gente que conoce. Y bueno, cuando vaya por allá les hago así sea una visita relámpago. ¿Cierto? Y muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los que han estado ahí siempre. Muchos agradecimientos. Yo creo que listo. Pues si alguno tiene preguntas o alguna cosa, miremos a ver. Y si no, pues un placer. Les voy a dar un momentico para ver si aparece alguna preguntita por acá. Muchas gracias a Argemira. Muchas gracias por esas palabras. Muchas gracias a mi madre que está conectada. Y Gaby González. Muchas gracias a Juan David. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo también te admiro muchísimo. Eres una persona muy, muy tenaz. Muchas gracias. Me alegra mucho que por acá me dio una buena noticia. Que un amigo también ya consiguió trabajo. Me encanta saber eso. Desde el rato hasta estaba preocupado por él. Bueno, y ya. Y muchas gracias por acá y unos primos conectados. Muchas gracias a Ome Juan. Muchas gracias también a mi prima, Karata. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Julio. Bueno, ya. Me llené. Muchas gracias a Sara. A Sara Manuela. Saludos para yo la mamá. Y bueno, a todos los que me vieron. Gracias. Y bueno, nos vemos después. Un abrazo. Cuídense mucho. Me voy a ver si hay por aquí unas preguntitas. ¿No? Ah, muchas gracias. Mi hermana también está por acá. También te quiero mucho. Bueno. Cuídense mucho. Estamos hablando. Y si alguna vez tienen cualquier pregunta de ciencia en la que pueda colaborar. A la orden. Cuídense mucho. Chao.